Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, acaba de terminar este partido de la Conmebol Libertadores Sub-20, es el primero que veo en directo, lo hemos estado viendo aquí en directo, independiente del Valle, aunque no necesitaba ganar, ni se jugaba nada, y ha dado descanso a alguno de los titulares y a algunos otros no habituales han jugado, ha ganado, ha padreado, ha demostrado, ha mostrado al mundo el sexo que tienen sus formativas. 0-6, a Always Ready, que la verdad, sí que han estado preparados, pero para encajar una goleada, así que vamos a hablar de este partido un poquito también, destacar esas perlitas, esos jóvenes jugadores que se están ahí formando y que tienen muy buena pinta, ¿cuáles me han gustado más? Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Pero primero de todo señores, suscríbete al canal, activa notificaciones y déjate un muy buen like, si te haces miembro ya, lo petas, y también te quiero decir que estoy, he creado una liga de B-Winger, de Fútbol Fantasy, eso de que fichas jugadores y puntuar y tal, que está en la descripción, Fútbol por el Mundo League, donde podréis ganar tres camisetas del ganador y que ya la he creado y espero que os unáis, es gratuito participar, solo os tenéis que bajar la app y ya está, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, ¿vale? No ocupa mucho espacio, puedes jugar desde todo el mundo y todo, ¿vale? Supongo que sabéis qué es, pero si no lo sabéis, es el típico futmundo, fantasy, mister, llámalo como quieras, ¿no? En ese caso es la liga de B-Winger, que es otra aplicación muy famosa, que yo juego desde hace años y que este año he pensado hacerlo entre suscriptores que os puede gustar. Así que nada, también lo que si quieres es comprar camisetas de fútbol baratitas en FútbolUFO.com con el código FXM, 8% de descuento y un 3x2 hasta el día 19, envían a todo el mundo. Y por último, sígueme en todas las redes sociales. Venga, vamos a ver un poquito, esta era la alineación con la que ha salido Independiente del Valle, Christian Lor ha jugado como titular por primera vez, también Kendri Paez ha sido titular, la defensa era Steven Cortez y Garismina en defensa por Cabal por la derecha y Elkin Ruiz por la izquierda. En el medio campo estaba Kendri Paez, que se iba cambiando con Kenny Arroyo por la derecha, pero también estaba en el medio campo en teoría, pues, Inestrosa y Ochoa, ¿vale? En el medio campo junto con Kendri y luego estaba por un lado Preciado, está jugando Gibson Preciado, por el otro lado Kenny Arroyo y en punta Maelo Rentería, que ha metido un hat-trick. Esta era la alineación titular, en el banquillo estaba Pinar Gote, Guz, Medina, Cuero, Mercado, Palacios, Klinger y Herrera, ¿vale? Luego irían saliendo algunos de ellos como Cuero, que sería bastante importante en algún gol y también Mercado al final, también Medina creo que ha salido y Klinger jugarían algunos minutitos. Así que han descansado algunos jugadores como Cuero, que es titular indiscutible, pero la verdad es que Rentería le ha dicho, oye, no te despistes, ¿no? Así que nada, vamos a hablar un poquito del partido, donde ha empezado muy pronto con un gol de Ochoa, en una... la verdad es que la banda derecha, donde estaban jugando, básicamente todo el rato estaban jugando Kenny Arroyo, Kendri Páez y Cabal, ha sido la que ha fabricado más ocasiones de gol, con mucha diferencia con el otro lado, donde estaba Elkin Ruiz y Preciado, que han tenido alguna, pero a mí no me ha gustado tanto, Preciado lo he visto un poquito más impreciso, hoy Kenny Arroyo ha hecho un partidazo, ha estado muy bien, la verdad es que se lo han pasado teta, se lo han pasado muy bien en esa banda derecha, con Kendri Páez y Arroyo cambiándose de posición, haciendo jugadas, haciendo taconcitos, haciendo algún control de ese tipo Neymar ha hecho Kendri Páez, la verdad es que ha sido un partidazo de Kendri Páez, una vez más dejando patente porque lo ha fichado el Chelsea a su pronta edad con 16 años, Kenny Arroyo también ha demostrado que si consigue ser regular en este rendimiento, también es un jugador muy aprovechable, es un jugador muy interesante, luego Rentería se ha descubierto también como un gran delantero, primero no ha tocado muchos balones, pero los que ha tocado los ha metido, y algunos eran fáciles y algunos no tantos, de los goles que ha metido, así que Rentería también es un jugador bastante alto, pero que se le ve muy ágil, se le ve que lee bien los partidos, también hay que decir, Always Ready ha dado muchas facilidades, también hay que decirlo, el equipo boliviano, que tampoco se jugaba nada, ha hecho un partido que parecía incluso un entrenamiento en algunos momentos, la segunda parte incluso ya ha sido un paseo, porque la primera parte ha marcado ese gol Ochoa al principio, como os decía, desde un buen disparo muy bueno desde la frontal, después del centro de la derecha, como no, el rechace le ha quedado Ochoa, que remataría y tocando en un central de Always Ready, pues se colaría, también destacar negativamente al portero de Always Ready, Pereira, la verdad es que me ha parecido un portero bastante flojo, ha regalado dos goles, bueno ha regalado dos ocasiones de gol, que una ha acabado en el gol de Kendrick Paez, en una salida de jugada, de jugada, de jugada, de balón jugado, me he liado, pues eso, y después otras acciones donde el portero ha dudado mucho, donde podía quizás cogerla y despejaba y despejaba mal, muy flojo, el portero, la defensa, bueno ha hecho lo que ha podido, pero sobre todo en el segundo y el tercer gol, pues la verdad es que tanto un pase de Ochoa mismo, picadito a la defensa, se desmarcaría muy bien y definiría muy bien ante el portero, y el tercero sería lo mismo, pero en este caso el pase sería de Kendrick Paez, también picadito por encima de la defensa, y lo aprovecharía muy bien, definiría con sangre fía delante del portero, luego al empezar la segunda parte, pues ese regalo que os decía del portero y Kendrick Paez con un disparo fuerte y bien colocado, metería el cuarto, después en el 62, Kenny Arroyo metería un golazo casi sin espacio desde la posición de extremo zurdo, en ese caso, estaba por ahí, esa que está digamos como en la esquina del área pequeña, y la gente normalmente espea un centro, ha metido un zambombazo Kenny Arroyo, que la verdad ha servido para, pues acabar de atar su partidazo del día, porque ya os he dicho que la primera parte ha sido muy buena, con Kendrick Paez han hecho muchas buenas jugadas, incluso una jugada que no ha acabado un gol de Kendrick Paez por la derecha, que han hecho un tiki-taka o un yogo bonito, o llamadle como queráis, no sé, decidme en los comentarios cómo llamaríais a eso, a una jugada muy bonita en el argot ecuatoriano, ¿hay alguna forma de decirlo? Decídmelo, porque me gusta aprender también esas cosas, decidme en los comentarios, pues no ha acabado un gol porque Kendrick Paez chutó fuera, por muy poco, pero era un golazo de toca, pum, pum, 1-2, abro a banda, encuentro, centro a la frontal, disparo de primeras y no marca, pero bueno, la jugada muy bonita, Independiente del Valle ha demostrado por qué es, yo creo que el mejor equipo que ha participado en esto de la Conmebol Libertadores Sub-20, con tres finales, un campeonato, a ver si llega a su cuarta final, creo que sería consecutiva, o sea, si no recuerdo mal, a ver las ediciones, se jugó, ¿ves aquí Independiente? Sí, tercera, en 2018 llega Independiente del Valle a la final con Nacional y la pierde, en 2020 Independiente del Valle llega a la final con River Plate y la gana 2-1, en 2022, el año pasado, llega a la final con Peñarol en Ecuador y la perdió a penaltis, así que esperemos que este año en Chile también llegue y consiga alzar su segundo torneo, pero de momento sí está para mí en número uno, porque sí que los otros han ganado, pero nunca han estado en tantas finales y esas cosas. Y luego, para acabar el resumen del partido, Rentería en el 74, Rentería en el 0-6, tras una muy buena jugada de Justin Cuero, que entró más o menos en ese minuto, desde el perfil izquierdo, ganaría ahí la carrera con el jugador de Always Ready, pondría un muy buen centro, que en el bote se le complicaba un poquito a Rentería, porque te queda un poquito ahí a la altura del PENE, a esa altura, y no puedes rematar de cabeza y tampoco puedes rematar fácil con el pie, con lo cual ha saltado un poquito y ha empujado con el pie. Me da aquí la luz del sol, el atardecer de Islandia, que aquí no se hace de noche nunca. Si queréis verlo, seguidme en mi canal secundario, Bernat por el mundo. Pues eso, muy bien Rentería, tres goles, muy bien Kendri Paez, muy bien Kenny Arroyo, y también muy bien Ochoa, me ha gustado mucho Ochoa. Defensivamente no ha tenido problemas hoy independiente del Valle, Lor hoy que jugaba pues no ha tenido mucho trabajo, pero solo una ocasión que ha tenido Always Ready, que ha puesto un centro, y la ha atrapado muy bien de primeras, a diferencia de por ejemplo lo que ha hecho el porteo de Always Ready, con lo cual, buena, bueno, no buena nota, pero bien por Lor, que ha mantenido la portería cero, y eso está bien. Entonces también lo que os quería demostrar es que aún no se sabe el rival, porque independiente del Valle, que ha quedado primero de grupo con nueve puntos y un más nueve, es el mejor primero, con lo que yo supongo, porque no lo sé eso, también me lo puedes decir en comentarios, el mejor primero se enfrentará al segundo, ¿no? y luego los otros pues se enfrentarán los dos primeros. En ese caso, tal como están las clasificaciones ahora, seguramente se clasificaría independiente del Valle, jugaría contra Caracas, en principio, porque si Boca Juniors queda segundo, si pierde contra Palmeiras en el grupo C que se jugará mañana, por diferencia de goles quedaría menos que Caracas, con lo cual, eso, y el otro, Peñarol, jugaría contra Palmeiras o Boca Juniors, en principio, así que más o menos ya podéis dar por sentado que sería independiente Caracas, que ha ganado los dos partidos, ganando 4-1 a O'Higgins de local, que juega de local, y 3-0 ganó a Alianza Lima y perdió 5-1 contra Peñarol. Peñarol, como os digo, ya fue la última final, Peñarol independiente del Valle, así que se podría repetir, se podría repetir. Veremos lo que sucede, este es un poquito mi opinión del partido, mi resumen del partido, un partidazo barra entreno de Independiente del Valle, ha demostrado que tiene mucho más juego y que juega muy bien, la verdad es que ha jugado muy bien Independiente del Valle, me lo he pasado muy bien viendo el partido, viendo esas perlitas que tiene Independiente del Valle, pues, picando la puerta del primer equipo, algunos ya están jugando en el primer equipo como Kendri Paez, que ha bajado, digamos, a la sub-20 para ayudarlos, como también fue a la sub-17, a la tri-sub-17, a la tri-sub-20, bueno, este año Kendri Paez lo va a jugar todo, 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 la verdad, lo están explotando, explotación infantil, porque tiene 16 años, recordad. Así que nada, una enhorabuena para Independiente del Valle, haciendo, pues, honor a las estrellitas que está ganando últimamente Independiente del Valle, y también sus formativas, haciendo muy buenos partidos y muy buenos logros, y por eso el primer equipo también está así, porque se nutre de esas formativas. Así que, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, señores, como siempre os digo, suscribiros al canal, activar notificaciones, dejaros un muy buen like. Si os queréis apuntar a esa Liga Fantasy, estáis más que invitados, además hay premio, que sería ganar camisetas de fútbol, que también, si no, las podéis comprar en futbollufo.com con el código FXM. La promoción la tenéis escrita y explicada en la descripción. Bueno, seguidme también en todas las redes sociales, incluso en Threads, no sé si tenéis ya esa nueva plataforma, esa nueva red social, que es un Twitter, pero de Facebook, de Instagram, de Mark Zuckerberg, así que ahí estoy, por si lo peto, por si a ver si me uno a una, alguna red social a tiempo, seguidme por ahí, si estáis por ahí, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, y ya veremos la semifinal. Adiós, felas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.